Muy buenas a todos y bienvenidos a otro reto en Rocket League Estoy acompañado de jugadores diferentes Al anterior jugué con Fernanfelo, pero ahora vamos en contra Le voy a enseñar que no fue culpa mía que perdamos aquel reto Así que sin más estoy con mi primo Me ha fichado obligado a punta pistola Me ha fichado porque me fijé que jugaste demasiado por encima del nivel Y este partido pues no lo quiero perder Aunque igualmente voy a demostrar que tengo habilidad Soy normal, o sea, a veces la familia se aprovecha Y luego está lo que hace mi primo Aquí el más feliz soy yo Porque ya no voy con Ber, voy a ganar Voy a ganar Y bueno, por lo tanto tenemos al señor Jesucristo A Jordi Wild ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? La palabra del señor sea con vosotros Lo único que te pido es que no te llegas las payaringas a mi canal Los tengo ahí tranquilos a ellos Hombre, a ver, vers, algún habrá caído y tú lo sabes Sí, siempre caen Y luego tengo Con este vídeo caerán seguro Yo digo, siempre que veo el brazo de Jordi Cae seguro Y bueno, tenemos con él, junto a él El equipo perdedor sería Fernanfelo A ver, Fernanfelo A ver, Fernanfelo Que buen chiste Has venido bastante chistoso Sí, sí, es que vengo hasta arriba Qué vergüenza Qué vergüenza Sí, sí Pues nada, Fernanfelo ¿Estás preparado? Yo nací preparado para este día Antes de que se me olvide El reto consiste en el que pierda va a tener que ponerse pinzas por el cuerpo En los pezones, en las cejas En no sé, donde sea Menos en... Yo no me voy a poner en el miembro, eh Eso lo dejo ya claro No, hay una parte que es sagrada Es sagrada Esa parte, por favor Yo no quiero pinzas No quiero pinzas No quiero pinzas Vale, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Vamos, vamos Vamos, vamos a por allá Bien, Fernan, bien Bien, Fernanfelo Estoy aquí controlando la defensa, ¿vale? No se preocupen Buena, bueno, primo, bueno Me quedo atrás ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Abre, la meto, la meto! ¡Uuuh! Se la lleva Giorgio ¡Vamos, vamos! ¡Está en el campo, está en el campo, Chiri! ¡Está en el campo! ¡Dale, Chiri! ¡Nooo! ¡Me gire mal, tío! ¡No, no, no! ¡Saco, lo saco! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hay que sacarla de ahí! ¡Se ha quedado! ¡Perna, por favor! ¡Se ha quedado ahí! ¡Hago todo lo que puedo! ¡Hago todo lo que puedo! ¡Vamos! ¡Estoy de meterla, Chiri! ¡Yo la remato! ¡Yo la remato! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Fuck! ¡No, tío! ¡Me cago en la puerta! ¡Puede ser, tío! ¡Canta, centa, centa! ¡La van a remontar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me la llevo! ¡No, primo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Fernanit! Esto no está perdido, no está perdido ¡Uuuh! Espada de emoción Nada, esto ha sido... Esto ha sido nada ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos ahí, hostia! ¡Vamos, tío! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Lo que sienten son las pinzas en sus pezonas, ahorita! ¡Voy! ¡Lo está notando ya, casi! ¡Vale, primo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Vamos, tío! ¡No! ¡Buena, tío! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se metió Jordi, tío! ¿Sí? Jordi... 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 ¡A centro, eh! ¡A centro, a centro, a centro! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡No! ¡Uff! Me lanzó, eh! ¡Bien! Pido turbo, Chiri Era ahí, vamos Vale, primo, hay que empatar como sea ¡Uff! ¡No sé! ¡Esta es mía! ¡Mira qué golazo! ¡Mira qué golazo me marco desde aquí! ¡Uff! ¡La, la, la, la! ¡Fernan, no! ¡Venga, Céntrico! ¡Venga, Céntrico! ¡Vamos! ¡La saco, la saco, la saco, la saco! ¡La saco, la saco, la saco! ¡La saco, primo! ¡Vamos, ves! ¡Oh, explote! ¡Oh, explote! ¡Le reventé, le reventé! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Uff! ¡Buena! ¡Toma, tío! ¡No! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Fuera! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, my God! ¡No me jodas! ¡Sí, sí! ¡Qué explosión! Tenemos que replantear las cosas, ¿eh? ¡No está yendo muy bien ahora! Lo estáis pensando, ¿eh? ¡Esto es tu magia divina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale, vale! ¡Nada, nada! ¡Esto, nada! ¡Floja! ¡Está flojita, está flojita! ¡Está flojita! ¡Vale! ¡Está flojita! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tío, no! ¡Señor, joder! ¡Qué cagada, tío! Sí, nos hemos dado ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, qué cagada, tío! ¡Bien! 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 ¡Nos vamos a defender bien ahora, eh! ¿Voy yo? ¿Voy yo? La jugada es defender. Vale, ves tú, ves tú, ves tú. ¿Buena? ¡Toco! Oye, aquí estoy yo. Don't worry. Don't worry. Be happy. ¡Ven tú, más! ¡Uy! ¡Casi le doy, eh! ¡Buena, buena, primo! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Vamos! 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 ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¡No vamos a perder! ¡No vamos a perder! ¡Al centro, primo! ¡Vámonos! ¡Ni de coño! ¡Estoy atrás, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Lo estoy metiendo! ¡Dale, primo, dale, dale, dale! ¡Por tu vida! ¡Sí! ¡Toma! He empezado bien y… Venga, vamos a por todas, hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! Todas. Hay tiempo de meter un gol, eh. Sí, sí, hay tiempo. Venga, venga, venga. Que igual metemos otro a nosotros, eh. ¡Vamos! ¡Ve tú, ve tú! ¡Centro, centro, centro! ¡Centro, centro, centro! ¡Mete! ¡Mete! ¡Uy! No, perdimos, perdimos. ¡Sí! Bueno, quedan dos más. ¡Mierda! Ahora sí. Entra ahí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Lo he sacado! ¡Lo he sacado! No sé qué ha pasado. Buena, 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 buena. ¿No sé dónde está el balón? ¡No! Nada, nada, nada. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Buena, buena, buena, primo! Voy a por el balón. ¿Cae? Pasa el gol, eh. ¡Vamos! ¡Esto pasa el gol! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Dónde está el balón? ¡Bien! ¡No, no, primo! ¡No, no, primo! ¡No, no, no, no! ¡Estamos aquí! ¡Sí, señor! ¡No, tío! Las hemos puesto dos juntos, tío, creo. La tienes, la tienes, Ferna, la tienes. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Primo, vamos, vamos! ¡Está centra, está centra! ¡Vamos! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, no! ¡Vétela, métela, métela, métela! ¡Vétela, primo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me la ha quitado! ¿Te la ha quitado? ¡Sí! Si, a tocarle un poquito, me he fiao. Quiero en tres, ya. Hay que sacarla. Buena, buena, buena. ¿Dónde está el balón? ¡Aquí, aquí! ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Escolta! ¡Escolta, Fernández! ¡Ves! ¡Buena! ¡Pachi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Jordi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo sacamos, lo sacamos por arriba! ¡Vale! ¡Vale! Esto parece malo, José, choque, eh. ¡Bien! No. ¡Buena! Vale, vale, vámonos. ¡Venga, venga, eh! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! ¡No! ¡Vamos! ¡Fernández! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gol! 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 ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! No pude, no pude en esta vez, es que la regué ¡Oh! ¡Qué tirazo, eh! Un tiro con estilo, eh Vale, un 1 Madre mia qué locura, qué locura Ahí turbo, ahí turbo ¡Oh! No, no, no ¡Vamos por aquí! ¡Un 75! ¡No! ¡Maldito! ¡No, no, no! No, no, no Se acaba, se acaba, vale Vamos Chiri, vamos todos Gol de oro ¡Vamos! ¿Y esto es gol de hoy? Fernan, Fernan, por favor No, 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 esto es demasiado para mi corazoncito No más Voy a colocarme Chiri ¡Está sentada! ¡Está sentada! ¡No! Buenísima, buenísima Tengo el corazón en la mano Tengo el corazón en la mano ¡Wiza p gitu modelling! ¡MOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Jordi, por favor! ¡Saca tu magia divina! ¿Donde está el balón o ¡Tira George, por ahí George! ¡No, no, ¡no! ¡No, no, no! ¡Qué cag勒 en p .. ¡La p .. Glue! No, fue mi error, este tenía que ser gol mío Vamos, vamos Arriba, Chiri, arriba, arriba No sé, no sé, no, no, no Que vienen, vienen pa' vosé, vienen pa' vosé Bien, ponga el centro, ponga el centro, que rebote, que rebote No, no, ya Dios mío, que puta parada esto Esto iba adentro Como un mamonazo Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Centro, ¿ves? No me jodas, no me jodas Dios, joder Al límite, ¿eh? Vamos, Jordi Pero, ¿qué? Vamos A ver, no, joder Tranqui, tranqui, la tienes perfecta, la tienes perfecta Bien, bien, bien Oh, Dios No, yo lo meto, yo lo meto, yo lo meto Voy, voy, voy No, buena, no, tío, no Vámonos Qué mal, qué malas soletes Justo las pegas de Jordi Chicos, tercer partido y definitivo Vamos Si gana este partido, lo gana todo Y el que pierde hace el reto Vamos, 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 vamos Vamos a por el último Lo tienes bien controlado No la mete, no la mete Castillas, me dicen Oh No Vamos Jordi No, tío, no Ya está, ya está Ya está, ya está No, 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 no Para el primo, va una Eso es un gol, eso es un gol Sí, tío, sí Hostia, este tipo de gol No, por favor No, no, no lo tengo Ya lo perdí Toma Jordi Vale, vale, no he podido darle bien Pero... Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco Lo saco, lo saco Vivo, primo, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Sí, tío, sí Buenísima Te la hace entrar a conciencia Chidi, mira, mira, mira Toma Ahí, ahí, ahí Toma, ahí Qué buena, tío Sí, buena, buena Me lo puedo creer ¡Bona, Chidi, vamos, para adelante! ¡Para adelante, primo! ¡Vamos! ¡Uf, Dios mío! ¡Nooo! Me toco azul, tío, en serio Me coloco, Chidi, me coloco A lo más Marley Ahí está No sé si la centró mal Para ellos Vamos, Jordi ¡Jordi, bien! ¡Jordi, bien! ¡Jordi, bien! ¡Sí! ¡Fernand! 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 Fueras, Chidi Siempre tienes el cursor cuando lo necesitas No es justo ¡Sal! ¡Sal, sal, sal! ¡La puerta, la puerta! ¡Mete, una vez! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sí, tío, sí! Joder, cerrando el marcador ya Nooo Si, si, si Vamos a hacer el gol del honor, va, ni que sea Si, vamos Es que Vamos, la tienes Ahí va, ahí va Ahora corre, corre, corre No pueden, Chidi, no pueden No pueden, no pueden ¿Quién dice que no puede? ¿Quién dice que no puede? Se explotaron, se explotaron Se explotaron aquí, ¿no? Segundos, mierda Han explotado, tío, mira Es explotado De la emoción que tenía Si lanzáis, tío Y la metéis Vamos, vámonos Vamos, vamos Vamos, vamos Vete, vete, vete Sí Cuenta si el tiempo ya se había acabado Cuenta cuando toca el suelo Esto es Esto es el resultado más engañoso de la historia Pero vamos Oh my god Que la historia Que buena, que buena No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dos personas Aquí en la llamada Que van a ponerse pinzas No sé dónde las van a poner, pero varias, eh Menos cinco Tienen que ser en los pezones todas las pinzas No, no, no hemos dicho la cara No hemos dicho la cara Yo quiero pezones Yo quiero pezones Si se ponen a pensarlo bien Si Jordi no hubiera metido dos goles en contra Capaz que la historia sería diferente Esta pollita era necesario Es que siempre le jode los goles en contra Este ataque final era necesario Que conste que he marcado como 20 goles Aunque 18 sean en mi contra Solo está diciendo que quiere jugar conmigo Es su forma de decirlo Si, son directas Por lo menos Taun agarró la indirecta Escucha una cosa Ya verás, jugará Fernan con Taun y perderán No, no Es Fernan del gafe Tú y yo contra ellos Y les vamos a pegar una paliza Dí que sí Oye, pues os retamos a Bueno, primero poneos las pinzas en los pezones Y luego ya hablamos de otro reto De otro reto, exacto Bueno chicos, vamos a meternos pinzas donde podamos Hasta ahora Bye bye Bueno gente Estamos aquí con el final del video cumpliendo el reto Estamos aquí para cumplir el reto que perdí Obviamente todo por culpa de Jordi Porque Bueno, en realidad fue culpa de los dos Es culpa compartida, carajo ¿Quién iba a decir que Jesús y un crack iban a perder en un mismo juego? Pero bueno Así que bueno Lo primero que voy a hacer es quitarme la vestimenta Así que señor director Música sexy por favor Bueno señoras, estamos aquí Y antes que nada Les voy a enseñar Tengo Yo no conseguía O sea, en mi mente tenía pensado De los ganchos que eran como de madera De esos que apretan Pero bonito bonito Pero en el supermercado Simplemente pude conseguir de estos Que igual apretan bastante fuerte Depende de si nos los ponemos cabal Precisamente en el pezón En el pezón Que es donde más va a doler Yo sé que estoy desnutrido Pero bueno Háganle huevo Es mi cuerpo Y lo quiero mucho El caso es que me voy a poner Uno de estos en cada pezón Y luego Como sé que ustedes van a querer verme Sufrir al máximo Tengo esto Que es una pinza para la GoPro De estas pinzas que se ponen En las montañas rusas Para que la cámara vaya grabando Sin que se caiga En la montaña rusa Pues bueno Luego de que me ponga esto Voy a tratar de durar Por lo menos Veinte segundos Luego de resistir Veinte segundos Me los quito ya Porque siento que Va a ser el límite De lo que voy a poder aguantar Bueno Vamos a empezar Primero con el pezón izquierdo Tres Dos Uno Uno ¡Ahhh! 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 ¡Pesón derecho! ¡Pesón derecho! ¡Pesón derecho! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Duele más de lo que uno piensa! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! Y ahora Ahora ¡Ay Dios mío! Es que me cuesta inclusive moverme ¿En cuál? ¿Derecho? ¿Derecho o izquierdo? Bueno Creo que en el derecho Tengo un poquito más de potencia Así que A la cuenta de tres ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh no! ¡Ahhh! 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 ¡Veinte segundos! ¡Lo tengo controlado! ¡Vamooos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo creerlo! ¡Ahhh! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Puta madre! ¡Diez segundos! Creo que llevo diez segundos ¡Ahhh! 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 ¡No aguanto! ¡Lo resisto! ¡Diez! 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 ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No sé si se alcanzará a ver porque tengo iluminado pero el pecho lo tengo rojo, rojo, carajo! ¡Ahhh! ¡Es que me lo toco! ¡Ahhh! ¡Es que está demasiado sensible! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Es que me duele! ¡Solo me lo paso por aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡No sé si se alcanzará a ver! ¡Ahhh! Bueno, creo que aquí se ve una pequeña marca no sé si la alcanzarán a ver es como un pequeño túmulo es decir, de lo hinchado que lo tengo un poquito ¡Así que bueno! ¡Ja, ja! ¡Yo me quedo desde aquí! ¡Jordi! ¡Es tu turno! ¡Porque los dos perdimos! ¡Y los dos vamos a pagar! ¡Éntrale, Jordi! Que conste que yo propuse poner las pinzas en la cara y no en los pezones Simplemente os digo que los otros tres estaban muy interesados en ver pezones masculinos los míos y los de Fernan ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Pero tío! ¡Tío de puta, 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 tío! ¡Me cago en la puta, nen, tío! ¡Oh! 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 ¡Oh Vale, Giorgio, me despido, un placer Es que a partir de este vídeo Y no puedo más, vale, de verdad, o sea, no puedo más Adiós De puta Hostia, tengo el pezón Tío, que parece una magdalena Pocha O sea, parece una puta magdalena pocha We can fall in love, again, again Baby, it's our destiny Oh, 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 destiny Baby, it's our destiny Oh, 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 destiny Baby, it's our destiny Oh, 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 destiny Baby, it's our destiny Oh, 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 destiny ¡Suscríbete al canal!